¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo de Anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión quiero empezar para traer una nueva videoreseña de un par de libros que son prácticamente cómics de los cuales hoy todo el mundo está hablando, que está muy interesante y todo. Y pues para que hayan medio empezado a divertirlos les voy a traer la videoreseña de Herstopper volúmenes 1 y 2 de la autora Alice Oseman. Estos libros son prácticamente cómics que uno se devora en dos patadas porque tiene muy bien descrita la historia, muy bien fácil lo que es resumir puntos, relaciones y todo. Entre ambos forman hasta ahorita un libro de 500 páginas, por no decir que también en el 2 tiene un pequeño corto con otra historia de otros personajes que se mencionan. Y este libro cuenta la vida de dos chicos, uno se llama Charlie y el otro se llama Nick. Charlie es un adolescente que es abiertamente homosexual pero también es una persona muy abierta. Sin embargo a mitad de la historia Charlie conoce a Nick, un muchacho que prácticamente aún no está definido qué se siente o no. Duda si es homosexual, heterosexual o incluso bisexual en el primer libro, en el segundo lo explican mejor. Y es un muchacho que prácticamente empieza a sentir algunos intereses por Charlie, por no decir también algo hacia su forma de hablar, su forma de ser. Y todo coloca a ambos personajes en una novela romántica LGBT que coloca puntos, intereses y algo que mejor me callo. ¿Qué se puede ver en esto? Primero lo más importante, a mí me gustó mucho el personaje de Charlie porque se describe como alguien con gustos normales. O sea, a él le gusta tocar la batería, le gusta ser abiertamente con sus amigos, tiene amigas agradables, tiene incluso personas que saben lidiar con él, su familia lo acepta tal cual es. Y Nick prácticamente tiene tanto todo bueno como lo curioso. Porque se nota que él tiene una madre que desde un principio sabía cosas de él. Nick dura muchas veces porque si le gustan los hombres debido a que de niño le gustaban las niñas. Y por no decir también detalles muy interesantes que aquí se ve en una historia que coloca mucho lo que es el amor, mucho lo que es la realidad. Y no colocan detalles que pueden hacer lo inverosímil. Fue una buena construcción de personajes, fue una buena construcción de cómo es el que uno batalla para saber cómo se siente. El cómo uno crea o no si es correcto pensar que este chico pueda hacer algo más de lo que ya es. O incluso, qué pasaría después de que él le dé el sí. O sea, en otras palabras, él en serio lo ama, él en serio duda de si es él y todo en una historia hermosa. Los dos juntos sí les puedo dar una increíble calificación de cinco estrellas. Porque están preciosos, increíbles, gracias a la editorial por enviármelos y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Por favor síganme apoyando y que la próxima videoreseña le va a tocar el libro Cruzada de Luz, el resurgir de la oscuridad del autor Joseph M.L. No se lo pierdan y bye. ¡Gracias!